hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal que es su canal miren hoy les traigo una receta más voy a hacer ahora unos cupcakes de este calabaza espero les guste esta receta es bien sencilla de preparar pero queda bien deliciosa espero les guste y pues aquí les voy a mostrar los ingredientes muchas gracias por estar aquí y bienvenidos y comenzamos les muestro los ingredientes miren les muestro los ingredientes que voy a necesitar para esta receta miren por aquí tengo una taza de aceite puede ser aceite del que sea de su preferencia tengo una cucharada sopera de de royal o polvo para hornear por aquí tengo vainilla extracto de vainilla es pues al gusto tengo una taza y un tercio de azúcar morena tengo una esta taza de leche normal de galón tengo tres huevos aquí tengo este dos tazas de harina puede ser la de todo uso por aquí tengo este una lata de calabaza ya viene así es de 15 onzas pero si ustedes quieren usar calabaza natural pueden este usarlo de una taza también y pues por acá miren les muestro los este los moldes para los cupcakes y aquí tengo los papelitos yo voy a usar de este de estos anaranjados que son de para la ocasión de para lo de halloween que son de estos miren y pues estos son todos los ingredientes que voy a necesitar para esta receta y este también lo voy a usar esta este batidor de mano para este hacer la mezcla entonces comenzamos con la preparación miren aquí tengo este topper lo primero que voy a hacer es quebrar los huevos los huevos de uno a uno para que este para chequear que no vayan a estar este echados a perder ahí va uno dos y tres vamos a empezar a agregar los ingredientes líquidos le voy a poner la taza de leche el aceite como les dije es como una taza más o menos de aceite le voy a poner un chorrito de vainilla muy poquito pero ya es al gusto miren lo voy a batir más o menos por un minuto para agregarle el azúcar para que se vaya disolviendo miren aquí ya le batí por un minuto más o menos ahora le voy a agregar el azúcar y lo vamos a batir por otro minuto más para que se vaya disolviendo la azúcar saben que no les mencione este le voy a poner una pizca de sal nada más con lo que agarren con sus dos dedos perdón con sus tres dedos esto es para que se acentúe el sabor y entonces le vamos a seguir batiendo para que se disuelva la sal también miren aquí ya lo batí por un minuto más aquí tengo las dos tazas de harina le voy a agregar la cucharada de royal y se la vamos a revolver muy bien miren yo no cuelo o no cerní la harina se me hace que así está bien pero si ustedes la quieren colar pues la pueden colar miren aquí ya revolví el royal con la harina entonces ahora sí la vamos a empezar a agregar aquí a la mezcla poco a poco y la vamos a ir mezclando aquí yo ya no utilizo la batidora pero si ustedes la quieren hacer con la batidora pues lo pueden hacer voy a agregar más ahora sí la voy a agregar toda de una vez y la vamos a revolver hasta que se disuelvan muy bien los grumos y ya les muestro miren así va nuestra mezcla ahora sí le voy a agregar la lata de de calabaza como les dije si ustedes quieren usar calabaza natural pues va a estar más mejor pero ahorita yo tengo estas latas entonces pues para no desperdiciarlas por eso las voy a usar y pues queda bien quedan bien ricos los los cupcakes con este puré de manzana perdón de calabaza entonces ahora hay que revolverle muy bien para que se integre la calabaza con la mezcla miren qué bonito color está agarrando la mezcla con la calabaza si ustedes quieren que agarren más color no pueden echar este unas gotas de de colorante comestible yo por aquí tengo uno le voy a agregar unas cuantas gotitas miren por aquí tengo el colorante color naranja solamente le voy a poner este unas cuantas gotitas este es comestible como les dije si no tienen pues no le agreguen no es necesario que le agreguen le voy a poner un poquito más y mientras estoy mezclando aquí ahorita voy a ir a prender el horno y lo vamos a dejar unos 10 minutos a que caliente a 350 fahrenheit o este 180 grados centígrados miren así quedó nuestra mezcla ya está lista ahora vamos a empezar a llenar los los capacillos o los papeles para los cupcakes lo vamos a llenar 3 cuartos no lo vamos a llenar completamente porque como implan pues este o como esponja perdón para que no se nos pase la mezcla nada más tienen que ser 3 cuartos así más o menos miren miren aquí están estos lo que vamos a hacer es golpearlos para que salgan las burbujas que queden abajo entonces voy a continuar a llenar estos y ya les enseño miren aquí está otro lo mismo vamos a hacer para que se empareji para que salgan las burbujas y aquí están miren me salieron 12 y aquí me sobró toda mezcla como para otros 12 entonces como nada más tengo estos moldes vamos a ponerlos a cocinar y esperar a que estén para seguir haciendo los demás entonces los voy a llevar al horno como de unos 25 a 30 minutos para que se cocinen o hasta que estén listos ya les voy a mostrar este cuánto tiempo se llevaron en cocinarse miren este en lo que están los los cupcakes ya los acabo de meter al horno entonces miren les quiero mostrar que compré esta bandeja o charola la compré en el dólar me salió bien barata miren y la compré para poner aquí los cupcakes ya que estén listos solamente les quería mostrar esto miren aquí les quiero mostrar ya aquí pasaron como 10 minutos miren los cupcakes ya van inflando ya van súper bien entonces vamos a esperar a que terminen de cocinarse y pues ya les voy a mostrar miren aquí ya salieron los los panecillos también calientes los acabo de sacar déjenme les muestro que ya están listos y miren aquí los voy a aplicar para que vean que miren salen completamente limpio el cuchillo ahora pues los voy a vaciar aquí porque están muy calientes ah quedaron muy bien suavecitos miren están bien suavecitos y tienen un aroma bien riquísimo a la calabaza miren están bien esponjocitos bien suavecitos entonces aquí los voy a dejar este mientras pongo la demás mezcla a cocinar y pues ya les voy a mostrar al final miren y aquí este puse toda la mezcla miren nos salen este casi los 24 cupcakes a este le faltó muy poquita mezcla para completarlo pero pues vienen saliendo los 24 entonces me voy a llevar a cocinar estos también y pues se llevó como 30 minutos entonces esto es lo mismo que se va a llevar esto entonces los voy a llevar a cocinar y ya les muestro miren aquí les quiero mostrar este que quedan bien suavecitos los cupcakes quedaron bien esponjocitos y bien suavecitos y la calabaza le da muy buen sabor miren espero les gusten para que se los preparen a sus hijos y en esta temporada de de halloween y este que se usa mucho la calabaza pues este que la que la hagan así le da muy buen sabor les quiero mencionar que ya ustedes lo pueden decorar este como ustedes lo quieran decorar depende la la ocasión miren ya por aquí una mano este de calavera ya se llevó uno miren y así quedaron nuestros cupcakes están así picados porque ya les había puesto miren este adorno de estos que acabo de comprar también en la tienda del dólar y este son como anillitos de de arañitas y de estas de de morciélagos ya se los había puesto pero quiero mostrarles que les voy a poner este un poco de crema de esta solamente solamente para adornar un poco pero ya ustedes pues lo pueden adornar a su gusto miren este le faltó un poco pero en total fueron 24 a este le faltó un poquito pero pues así está bien entonces pues vamos a empezar a decorarlos así así más o menos no soy muy buena decorando así que pues estoy intentando de decorarlos un poco pero pues ya ustedes lo decoran a su gusto miren aquí tengo chispitas de colores o espringos vamos a poner y entonces ahora sí le voy a poner aquí encima el el adorno de morciélago miren así nos van quedando y pues por acá también tengo azúcar de color esto ya viene así este color azul lo voy a agregar también un poco y pues estos los tenía los tenía así que pues no no hay necesidad de de gastar tanto y pues ustedes si no los quieren decorar pues igual así los pueden dejar ya es a su gusto de cada quien yo solamente para para mostrarles como quedan miren aquí tengo otro aquí tengo azúcar de color rojo esta también ya viene así miren y aquí lo que podemos hacer este poner a nuestros niños a que pasen un momento divertido o un rato divertido este decorando sus propios cupcakes y pues ya que los decoren a su gusto y así ya este pues se divierten también haciendo estas actividades decorando sus propias decorando sus propias cupcakes y este es lo que voy a hacer con todos los panes y ya les voy a mostrar el final ya y miren este así nos quedaron nuestros cupcakes espero les haya gustado la receta así como yo la preparé quedan bien deliciosos y este la calabaza le da muy buen sabor este espero les guste y la preparen para que la prueben queda bien deliciosa y pues entonces es todo por esta receta si les gustó regalenme un like suscríbanse a mi canal si aún no la están y pues muchas gracias por ver mi video nos vemos hasta la siguiente receta gracias bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.